No hay consejo más aconsejador que el consejo que no sé qué Que nos aconsejó para aconsejar el consejo aconsejado Eso tiene sentido para mí Traigo las manos así Para que mi mascota ande así Qué elegancia la de Francia Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberará el 100% de su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí El mundo necesita de tu originalidad, Flint Tengo Chicos, qué realista Qué realista Como te decía, las manos son malas Sospechoso, ¿no les parece? Ahí viene tu ex Que no vea que sigue sola Seguridad, nivel Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Shueck, viéndome orgulloso como yo sí te quiero De veritas, de veritas De veras, de veritas, de veritas Güey, el profe no se dio cuenta que no entraste a la clase Ah, caray Eso sí me interesa ALM Qué suerte Señor Qué suerte tienen algunos Y entonces yo le dije Y te reprobó Agarrame que lo mato Agarrame, 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 agarrame que lo mato Te mato Te mato Uy, 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 uy Oh my God Wow Toma mi dinero, tómalo No puede ser Día 23 Los humanos todavía creen que me escapé de casa Donde se esconderá Es un Superallel ¿Y para qué quieres un novio? Buena pregunta hermano Buena pregunta Mi novio y yo fingimos una propuesta de matrimonio falsa Para que nos dieran postre gratis Dime tu secreto, timidarnes Ese incómodo momento cuando Por un demonio es lo que faltaba Cuando busco mis chanclas debajo de la cama Y me las pasan Ese es el diablo, güey, no mames Pero es tu perrito Pues sí, güey, no mames ¿Cuál es la diferencia entre usar este moji de corazón rojo Y este corazón azul? Esa es una excelente pregunta Este es para amistad y este es para amor Gracias Yo voy a mi destino y voy a ganar De nada Cuando el profe va a llamar a tus papás Pero le dices el número de Burger King A mi todos me la pelan A mi todos me la pelan A mi todos me la pelan Cuando peleas con tu mamá Y la dejas sin respuesta Cuando te tocan dos clases al mismo tiempo Y tienes que clonarte para pasar Eso sí es The Gunsters The Gunsters El cuerpo humano tiene 206 huesos Y tú creyendo que tu perro Te quiere desinteresadamente Vaya dato perturbador Me invitó a verlo a jugar Y no lo metieron Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Cuando va a la casa de tu compa Y ves que le habla con groserías a sus jefes Cuando juegas a las luchas con tu hermanito Y le aplicas la de Undertaker Y escuchas un crujido Mis amigos con su vida toda gris y oscura Yo dándole color en su vida con mis f*** Ese güey es momero De ley De ley Fingir tener el periodo Para no hacer educación física Cosas de hombre ¿Qué? Papá ¿Qué te dijeron en la reunión? Menos mal que mi hijo se va a estudiar ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería ¿Y tu barrio es tranquilo? Sí, nunca pasa nada Hoy hay simulacro de balacera A las 12 pm Rodrigo yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Noticia Hombre roba banco en Tejas Para pagar boda El poder del amor Su novia lo denuncia La decepción La traición amigo Cuando ves que tu alumno Mohamed Sale corriendo sin su mochila Vámonos perras Cuando es tu turno de pasar a exponer Escúchenme Y regocíjense Feliz media hora de novios Te amo Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? Mi amor Voy a salir con mis copas Tu respiras por la nariz Pero yo respiro por mis fosas nasales Atención neo-neoyorquinos No actúen como estúpidos Objetivo Correr por las mañanas Obstáculo Correr es de cobardes Pues si wey No mames O enveías a dos hormigas Peleando por un pedazo de pan Que había Que se armen Los pinches chingadasas Alguna princesa de Disney Comienza a cantar Están dando ganas De bailar Un pinche cumbión Bien loco Un pinche cumbión Bien loco Cuando todos tienen problemas Con sus parejas Menos tú Porque nadie te quiere Si la nada es nada Entonces la nada no existe Pero entonces ¿A qué llamamos nada? Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva a la cachetada Mi hijo sabe trabajar Es todo un hombre Ya Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende What the Was was Por cada cosa estúpida Que vea Pondré un peso En este bote de mayonesa Cuando el profe no se quita La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Ay destino ¿Por qué me persigue La desgracia? Güey Tu compa Te pasa las respuestas En frente de la maestra Es un demente Tu mamá Leyendo tu carta A santa Que divertido Es ese hijo Mijo ¿Vas a comer? No ya comí en la casa De mi otra abuela La decepción La traición amigo Cuando estudias medicina Y en el examen final Tus amigos discuten Si era ¿Qué? O Y tú pusiste Hola Busco un novio inteligente Que pueda ser mi futuro marido Este es mi número de teléfono Da 56977465789 Según mis cálculos ¿Cómo es posible? Si te llamas Brian Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Cuando tu tía comenta una foto tuya Y no le mandas saludos a tu mamá Charles El mundo No es el mismo de antes Ahora sí chicos Ahora sí Por esta Que ya no compro tonterías Selvishows No 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 ¡Gracias por ver!